Significados Bíblicos presenta Oraciones Escogidas para Afianzar tu Fe Estaremos hablando hoy sobre Oración a San Judas Tadeo para traer un amor perdido o imposible Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios Cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día Hermosas oraciones y reflexiones milagrosas Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil ¡Que Dios te bendiga! Santísimo Apóstol San Judas Tadeo, amigo de Jesús Me pongo bajo tu cuidado en este momento difícil Enséñame a confiar en ti para enfrentar mis problemas Por favor, únete a mí en mi necesidad Pidiéndole a Dios que me envíe el amor que tanto necesito Coraje para hablarle y decirle lo que siento Y para que mi corazón sane de cualquier herida del pasado Pide por mí a nuestro amado Señor Que me llene de la gracia de aceptar lo que pueda esperar para mí Y para mi corazón Y para fortalecer mi fe En medio de este momento de desespero Gracias querido Santo Por ofrecerme esperanza Esperanza que ofreces a todos los que creen Y me inspiras a dar ese regalo de esperanza a los demás como me lo han dado ¡Oh, glorioso Apóstol San Judas Tadeo! Tú que eres fiel El nombre del traidor que entregó a tu amado maestro En manos de tus enemigos Te ha hecho olvidar a muchos Pero la Iglesia te honra E invoca universalmente como el patrón de casos desesperados De cosas desesperadas Ruega por mí Que soy tan miserable Te imploro ese privilegio particular Que te fue otorgado De traer ayuda visible y rápida A donde la ayuda está casi perdida Ven a ayudarme en esta gran necesidad de amor De esta manera poder recibir tu consuelo Y recibir ayuda del cielo En todas mis necesidades Tribulaciones y sufrimientos San Judas Te pido que atraigas el amor a mi vida Particularmente el amor de mi vida Te pido que puedas ir delante de Dios por mí Para que la bendiga por siempre y pueda venir a mí Bendito Judas Te prometo estar siempre atento a este gran favor Te prometo honrarte como mi patrón especial y poderoso Y hacer todo lo que esté en mi poder Para alentar tu devoción Amén Si el video te sirvió de ayuda Me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios También puedes dejar tu me gusta Suscribirte Y compartir este video Para que llegue a muchas personas Si buscas más contenido relacionado Con significados bíblicos Lo encontrarás en nuestra página web Significado Bíblico Punto Com Significado